Un éxito esta nueva edición de la Feria de la Tapa, como veis el Leganés hay mucho nivel en su hostelería, hemos disfrutado un fin de semana de variedades y de cerveza y aperitivos y nada, estamos encantados y estamos para que la gente se divierta y para fomentar el comercio local. Este año nos ha bastidiado un poquitín la lluvia, pero bueno, como nosotros estamos acostumbrados a todo, no nos rendimos ante nada y al final el tiempo, aunque ya insisto, ha sido un poco la trampita que nos han puesto, no hemos superado las tapas que otros años, pero insisto, otra vez por el tiempo, pero bueno, tanto los ganadores como nosotros hemos cubierto gastos, nos hemos divertido como otros años, e incluso hasta más y bueno, ya lo veis, aunque el tiempo está muy mal, la gente nos ha acompañado y ha respondido. Así que bueno, esperemos que al año que viene nos acompañe un mejor el tiempo y nada más, a todos Leganés, buenas tardes y hasta el año que viene. Bueno, yo quiero darle enhorabuena al Bar La Plaza, que tapas y a la revancha, que son los tres premiados de este año, por hacer una etapa que a juicio de todos, del público, de los que han votado, los que han participado en la votación, han sido las tres mejores de la feria. La verdad que han sido tapas con altísimo nivel, yo la verdad que también tuve la oportunidad de probarlas el viernes por la tarde, que estuve por aquí con la familia, y la verdad que ahí ha habido este año un altísimo nivel, más nivel que el año pasado, y la verdad que es una feria que funciona muy bien, que sirve también para promocionar a los bares del municipio, a la hostelería del municipio, que ese era el objetivo, intentar impulsar un negocio que ya funciona en el municipio, pero que muchos vecinos no conocen la gran diversidad que hay en Leganés, en cuanto a diferentes posibilidades gastronómicas, y la verdad que es algo de que estamos muy satisfechos, que funciona muy bien, y que hoy finaliza esta feria de la etapa, mañana haremos recuentos de número de etapas servidas, y empezaremos a preparar ya la del año siguiente, la verdad que como es un evento que funciona muy bien, y siempre hay muchos hosteleros que lo demandan, pues vamos a seguir trabajando para mejorarlo en años sucesivos. Aquí hay bar en la Plaza Mayor, se llama Bar La Plaza, nos dedicamos básicamente, nuestro producto especial es el bacalao, tenemos el bacalao de tres maneras, a la portuguesa, bacalao a la dorada y bacalao a la brasa, traído de Portugal, o sea, 100% de Portugal, y está riquísimo. He venido muchos kilos de bacalao, he traído bastantes kilos de bacalao y han salido volando. Ya tenía la gente esperando y ya se había terminado, y tenía que estar así, sucesivamente esperando a que viniese más. El bacalao es portuguesa, soy portuguesa también, y los ingredientes llevan bacalao, patatas y los especiales, y eso puede decir. Eso no se puede decir, eso no lo puede decir. Muchas gracias a todos por darme el voto y la confianza en probar mi tapa, ¿vale? Muchas gracias, y estaremos ahí para lo que necesiten, elevar la plaza, ¿vale? Muchas gracias. 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 Gracias.